Vamos a hablar sobre el éxodo jujeño que cada 23 de agosto se lo recuerda. El hecho de la retirada de la ciudad que emprendieron los pobladores de Jujuy entre el 22 y 23 de agosto del año 1812, acatando las órdenes del jefe del ejército del norte de las provincias unidas del río de la plata, don Manuel Belgrano. Para ello nos vamos y para aprender sobre todo de esto vamos a conectarnos con María Irene Romero, historiadora, profesora de la Universidad Católica de Salta. Irene, buen día. ¿Cómo estás? Carolina te saluda. Buenos días, Carolina. Por acá en Salta muy bien, con lindo clima. Me alegro, me alegro, Irene. Bueno, a ver, contanos qué nos vas a enseñar hoy. Vamos a hablar sobre el éxodo jujeño, ¿no? Un hecho que marcó mucho, sobre todo, a la gente del lugar, ¿no? Efectivamente, una decisión extrema que tiene que tomar Belgrano. Bueno, recordemos que en ese año, unos meses antes, el 27 de marzo, Belgrano se hizo cargo del ejército auxiliar del Alto Perú. Llega un 27 de marzo, lo toma el ejército que se lo entrega a Pueyrredón, y de allí pasa a una localidad de Salta, a como 50 kilómetros de la capital, que se llama Campo Santo. Ahí tiene que entrenar la tropa. Reconozcamos que lo que está recibiendo Belgrano es un ejército muy pobre, desarmado, le faltan uniformes, se viene de una derrota el año anterior grande, como es el desastre de Huaki, y tiene que hacerse cargo de un ejército, digamos, en hilachas. Entonces, allí lo va a tener que entrenar, va a reclutar nueva tropa. De todos modos, no es grande el ejército, llega a 1.500 hombres, tiene poca artillería, y una vez que los entrenen en Campo Santo durante un mes, pasa, esto pasa en el mes de abril, pasa hacia Jujuy, que era la zona que había que proteger, que había que defender. Porque no olvidemos que una vez que se produce el desastre de Huaki, los realistas quedan absolutamente dueños de la región alto peruana, y por supuesto que amenazan con avanzar hacia el sur. En ese caso, Belgrano se establece en mayo ya en Jujuy, el día 25 organiza los actos celebratorios por el segundo aniversario de la Revolución de Mayo. Allí en la catedral tiene lugar un tedeum, momento en que él despliega la bandera que le habían mandado a guardar y la hace bendecir. No olvidemos que esta bandera estaba sin bendecir, en la catedral, el canónigo Gorriti, un religioso muy ligado a familias salteñas, una familia rica que colabora mucho con la emancipación. Va a bendecir esto que lo porta el general Holmer, es un alemán, un noble que ha venido, es varón, es un hombre de los muchos europeos que se sumaron a la causa americana, y decidieron ponerse bajo las armas para colaborar con la emancipación americana. El retrato lo muestra Baron Holmer sosteniéndole enseña, mientras el canónigo Gorriti está bendiciendo esta obra, esta bandera. Y luego de los festejos, tiene que organizar la defensa de la provincia de Jujuy. Esto es establecer varios destacamentos, varias partidas, desde la quebrada de Humahuaca, que es el lugar natural por donde se desplazaban las tropas, entonces tiene que organizar este hecho de proteger esa zona, pero por supuesto que Belgrano tiene apenas 1.500 hombres, en tanto que el general Goyeneche, que es el que es enviado para avanzar hacia el sur, tiene 3.500, es decir, hay una fuerza totalmente desigual, y por supuesto que Goyeneche trae más artillería. Claro. Tiene 10 cañones. Entonces, a medida que se va sosteniendo este avance, Belgrano, entre julio y agosto, tiene que organizar la partida. Y él expresa que, como el enemigo acecha, no tiene más recurso que dejar Jujuy con toda la población. Y por otra parte, este hecho de abandonar lo que nosotros llamamos éxodo, que es una palabra muy bíblica, que nos remite a la salida del pueblo hebreo. Esto no es una estrategia muy novedosa, ¿no? Es un recurso estratégico que tienen los militares para poder evacuar una zona, y cuando no hay cómo, no hay armamento, no hay bastimento suficiente, no hay hombres como para poder enfrentar un ejército numeroso. Es una más de las estrategias que puede tener el mundo militar para poder contener a una tropa enemiga, cuando no hay cómo resolver el tema. No hay material disponible ni hay recursos humanos. Esto es normal, ya le había pasado a Belgrano cuando fue al Paraguay, en donde encontró pueblos fantasmas, gente que se fue, que abandonó. Y el tema pasa por no dejar ningún recurso material para que la tropa enemiga se pueda alimentar. Claro, abastecer, digamos. Para que no se puedan abastecer, exactamente. Ya le pasó a Belgrano en el Paraguay. Y ahora se está planteando, para él personalmente, esta misma situación. No tiene más que dar la orden terminante, que es una orden difícil, de salir de Jujuy, llevarse todo lo que se puedan llevar. Esto implica llevarse el ganado. Esto implica levantar las cosechas, si es que hay cosecha para levantar. Si hay granos, todo lo que pueda haber en materia de alimentación, hay que cargarlo y llevárselo. Y organizar esta partida, que es una partida difícil, porque los militares tienen algún entrenamiento para hacer esto. Pero aquí hay que llevar niños, hay que llevar ancianos, hay que llevar mujeres, y hay que llevarse todo lo que se pueda. Y el ganado también tiene que caminar junto con la gente. Claro. Es una orden terminante. Él dice que va a fusilar al que no cumpla. Y de hecho que la orden, por ahí tiene su resistencia, porque hay quien quiere quedarse, obviamente. Pero la idea es esta, ¿no? No dejar nada para que la tropa cuando llegue se alimente, entonces tendrá que retroceder y volver hacia el Alto Perú. Esa es la estrategia. Y él prevé llevárselos a Tucumán, incluso se lleva hasta los archivos. Lo cual a largo plazo para la historia viene siendo una complicación, porque hay papeles que vuelven y hay papeles que no vuelven. Claro. Esto te implica también llevarse archivos parroquiales. Es decir, llevarse todo. 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 Es una medida extrema, pero es una medida defensiva que va a aplicar, como vos bien lo decías, en la noche del 22 al 23. De hecho que hay quienes lo comprenden y se aprestan a abandonar, a recoger todas sus cosas, a abandonar la casa. Entonces, hay quienes deciden directamente dejar todo lo que hay y partir, sobre todo los europeos. Los residentes europeos tuvieron una situación muy complicada. Había que dejar fortunas, porque se pueden llevar algunas cosas, pero de pronto todo el mobiliario es imposible llevárselo a dónde y con qué destino. Entonces, es una medida muy severa. Es una medida drástica. Abandonarlo todo. Claro. Llegar toda la cementera. Es decir, que no se encuentre ni un grano de trigo, ni un marlo con maíz para comer. Pero esto se ejecuta desde el 22 al 23. El 23 ya empezó la marcha. Adelante van las familias, van las partes civiles, van flanqueados por militares. El que se quede es Belgrano. Díaz Vélez también es el que va a hacer esta tarea, que en la retaguardia van a combatir con el ejército realista las primeras partidas que van llegando. Y al día 24 ya hay escaramuzas entre la partida militar que está haciendo de sostén en la retaguardia para impedir que estas familias sean atacadas. Medidas extremas como pocas, que por supuesto le va a significar a Belgrano una tarea inmensa, como es la de buscar carretas y de colaborar con la población civil para poder realizar este viaje con destino a Tucumán. Así que es una tarea heroica. Sí. Pero por otra parte, como decía recién, es tarea que no es tan novedosa, ¿no? Incluso en ese mismo año, a poca semana de lo que está pasando acá en Jujuy, el 23, en Rusia está pasando exactamente lo mismo. Podemos hacer este parangón, porque en Rusia ha llegado en 1812 Napoleón Bonaparte con su gran armada a la tierra rusa para hacerse con el imperio de los Ares. Primero sostiene una batalla que se llama de Borodino, es el 7 de septiembre, así que estamos a muy poca semana de lo que pasa en Pucu. Claro. Va a pasar exactamente lo mismo en Moscú. Esta batalla se gana, pero perdiendo mucho efectivo, y Napoleón en su capricho sigue rumbo a Moscú y se encuentra una capital desierta. El emperador, el Saab, y todos los nobles y toda la población han abandonado y no encuentran nada. Nada. Lo que se dice, nada para comer. Y además con el agravante de un frío, con nieve, y tiene que retroceder. Tiene que retroceder a hacer exactamente lo mismo que hizo Goyene Cheka. Tiene que hacer Bonaparte en Moscú cuando no encuentra nada y bueno, perder en el camino una tropa muy grande porque el frío era importantísimo y va a ser derrotado ya no tanto por las armas porque la única solución que tuvo el zar, Alejandro, fue exactamente lo mismo que hizo Belgrano. Abandonar Moscú, llevarse toda la gente, no dejar nada. Recordemos que esto ha sido motivo de una obra musical importante como es la Obertura 1812 Opus 49 de Piotr Ilya Tchaikovsky, que recuerda ese hecho de el avance de las tropas francesas y la posterior derrota de Napoleón y el retorno de la población rusa junto con el zar Alejandro. Así que por eso digo que estas son estrategias bastante comunes que se usan en casos extremos cuando no hay posibilidad de enfrentar una tropa tan numerosa. Claro. Solamente que acá Belgrano se enfrentaba a 3.500 hombres y de pronto Alejandro el zar se enfrentaba a medio millón de efectivos. Claro. No vamos a comprar cantidad. Claro. Pero el asunto que la estrategia es la misma, el recitado es ese, y bueno, prontamente llega Belgrano a Salta, el 3 de septiembre ya está en tierra salteña, está prácticamente llegando al sur de Salta, está cerca de Estam, y allí tiene un encuentro con una partida de los realistas que se ha desviado hacia el sur, y ahí tiene un pequeño combate que se llama de las piedras, que va a ser por supuesto muy efectivo. Pero el tema es que volviendo a nuestro tema del éxodo, por supuesto que encontró resistencia, que tuvo que explicar mucho acerca de esta decisión tan extrema, porque lo normal hubiera sido enfrentarse a la tropa realista. Pero no olvidemos que ya veníamos muy golpeados desde el año anterior, desde la batalla de la derrota de Huaki, que eso significó un desmantelamiento del ejército, sin contar con algunas, bueno, con algunas personas que abandona, con algunos desertores, con la cantidad de muertos, con los heridos, y con la imposibilidad de contar materialmente con apoyos que podría haber mandado el gobierno porteño, con una población que ya estaba sintiendo los efectos de la guerra, de la falta de recursos, entonces no ocupo otra solución más que la de hacer el abandono del pueblo, que por supuesto tiene sus consecuencias. Hay quien se resiste, tendrá que enfrentar al realista, que le va a sacar de todos modos todo lo que tiene, es decir, si no lo pierde de una manera, lo va a perder de otra. Claro. Entonces, esta resistencia se da fuertemente, lo que hace que él también, el 12 de agosto, tenga que emitir un bando muy terminante, muy severo y muy drástico, de obligar a la gente a partir. Y es lo que hay que hacer. De hecho, que es un acto heroico, no se podría interpretar como un acto de cobardía. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Y aparte, es una estrategia que muchas veces se ha usado. No es que sea solamente una estrategia que la hace Belgrano por falta de conocimientos o por falta de voluntad. Por eso puse el tema, la comparación con el enfrentamiento en Europa de alguien como el zar ruso y Napoleón Bonaparte. Hay un momento en que cuando la fuerza es superior, no queda más recursos que vencer al enemigo, dejándolo sin ningún tipo de alimentación, sin ningún tipo de bastimentos, sin tener absolutamente nada para comer. Claro. Y esta organización, Irene, porque si hay que levantar cosechas, no es de una hora para la otra, ¿no? Ha tenido toda una organización necesaria y un convencimiento hacia la gente, ¿no? Obviamente, por eso es que el bando es tan feroz. El bando de Belgrano es de una ferocidad inusitada. Lo está obligando porque es lo único que queda por hacer. Además, ¿cuál era la actitud del realista cuando llegaba a algún lugar? Le quitaba todo lo que tenían a los habitantes. Le sacaban todo. Si había caballo, le quitaban los caballos. Si había vacas, se las llevaban. Si había una gallina, se las llevaban. Si había trigo, si había maíz. Todo. Era arrasar con todo. Era entrar a esas propiedades rurales y sacar todo lo que se podía sacar para alimentarse. Porque obviamente que la tropa que viene, o cualquier tropa, tiene que tener una cantidad de ganado para poder faenarlo y comer en el camino. Pero cuando eso se agota, no queda más recurso que entrar a una casa y sacar lo que estos propietarios rurales, a veces pequeños propietarios, podían tener. Si es que tenían un cabrito, si es que tenían una oveja, si es que tenían lo que fuera un cerdo, se lo quitaban. Y eso es lo que pasó durante toda una década con estos territorios en donde las tropas realistas avanzaron. El realista se lleva todo lo que hay. O sea, deja a esa gente sin comida. Si tienen recogido el maíz, por ejemplo, que era lo de gran uso, se llevan el maíz. Y todo lo que sea en materia de ganado, todo lo arrasan. Si hay queso, se llevan el queso. Si hay pan, se los dejan sin comer durante un tiempo prolongado. Porque qué hace esa gente si no tiene sus animales, si es que no tiene el maíz que han recogido o por ahí alguno que sembrara trigo, es quedarse en el hambre total. Claro. Irene, ¿y qué pasó con esta gente? Porque sabemos, bueno, que entre esos días se realizó el éxodo. ¿Cómo fue el desarrollo del después, podríamos decir? Bueno, el desarrollo del después ha sido gente que ha quedado varada en Salta, varada en Tucumán, hasta que no pasen estas batallas y los realistas vuelvan hacia el Alto Perú. Recordemos que Belgrano pasa por Metán el 3 de septiembre donde se libra este combate. Sí. Y después, el 24, ya se libra la batalla de Tucumán porque los realistas han pasado derecho hasta Tucumán. Han tomado Salta y han seguido hasta Tucumán. En Tucumán, el 24 de septiembre, se libra la batalla de Tucumán. Sí. Allí, Pío Tristán vuelve a Salta, se establece en Salta y al año siguiente, febrero de 1813, se libra la batalla de Salta. y en ese caso, ya Tristán, derrotado por segunda vez, retorna al Alto Perú y liberada esta zona, la gente puede ir volviendo lentamente, una vez que ya el peligro pasa. Claro. Hay una vuelta lenta, en algunos casos hay gente que no volverá, pero hay gente que puede volver, pero después de todo esto, porque toda esta zona está tomada por los realistas. y la liberación de este territorio se produce recién el 20 de febrero de 1813 al día siguiente del 20 de febrero, Pío Tristán tiene que entregar todo el armamento, tiene que rendirse, se entrega el armamento, se entregan las banderas como corresponde, y Belgrano le perdona la vida. no olvidemos que Belgrano era muy católico, le perdona la vida y le hace prometer, le hace jurar que no va a volver a levantar las armas contra los hermanos americanos, porque en definitiva la oficialidad podría haber sido española, pero en realidad el ejército realista se compone con americanos, no es que el soldado es venido de España, la oficialidad sí pudo haber sido española, pero en general los que integran son americanos, entonces Belgrano le pide que no empuñe más las armas, le hace jurar, y Tristán va a jurar que sí, que no va a combatir más, pero una vez que llega al Alto Perú pide ser relevado ante el arzobispo Moxoy Francoli del que ya hablamos, que le retire este juramento y el arzobispo se lo levanta lo que le va a significar después la prisión de la que ya hablamos. Entonces hay una vuelta lenta, hay una vuelta lenta que la gente la tiene que hacer por sus propios medios ya, en un escenario donde la presencia realista estaba acechando a cada rato, y con este hecho de que esta gente los pequeños propietarios, algunos artesanos, y bueno, la gente que tiene un corto giro económico sufre, porque en realidad quien sufre mucho es ese que pierde todo, por eso es lo importante de esta acción de la emancipación americana, ¿no? Es la heroicidad también de un pueblo que tiene que resistir los embates de una tropa y resistir la presencia continua y la avanzada persistente que hacen los realistas, ocupando el territorio de lo que fue la gobernación intendencia de Salta, con Jujuy adentro. Claro, la verdad Irene, que interesantísimo lo que nos estás contando, un poco también poniendo en contexto de lo que le pasa a uno y uno se imagina si a mí me dicen tenés que irte con todo y no es fácil, ¿no? Así que te agradecemos por habernos puesto en esa historia, en esa historia del éxodo Jujenio, realmente como te digo siempre, tenés un don, tenés un don para contar la historia y por eso estamos agradecidos aquí en Radio María por tu disposición y bueno, la verdad que es muy interesante lo que has contado el día de hoy. Bueno, gracias, creo que en estos tiempos siempre es bueno recordar todas las acciones gloriosas que hubo en nuestro pasado me parece que es importante volver la mirada hacia otros tiempos en que se enfrentaron situaciones muy dramáticas muy extremas muy muy riesgosas porque la invasión era perder la vida pero también podía implicar perder todos los bienes materiales es decir perderlo absolutamente todo tal vez con los ojos actuales donde a veces nos quejamos de una cantidad de cosas pero no estamos frente a una situación donde perdamos la casa donde perdamos hasta hasta un queso que es lo que hay para comer todo 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 y es la alternativa de morir y hasta incluso perderlo todo o perderlo todo y salvar la vida yéndose entonces creo que por ahí es bueno volver siempre la mirada hacia otros tiempos en donde costó hacer la patria ahora lo interesante sería sostenerla es el desafío de hoy sostenerla el desafío de siempre podríamos decir Irene te agradecemos te enviamos un abrazo enorme y como siempre bueno tenemos una salidita más si no me si no me equivoco así que nos estaremos encontrando en breve con estas anécdotas históricas que también nos narras te mandamos un abrazo Irene muchas gracias bueno gracias a ustedes un saludo a toda la audiencia y al equipo de producción y a ti Carolina muchas gracias buen domingo